¡Hey mago gente! ¿Tres estáis? Soy MisterClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy tenemos gente, la victoria 5000 en Fall Guys La verdad es que es un número bastante espectacular, es un número ahí clavado, ahí 5000 Estamos en la mitad de las 10.000 coronas, estaría muy guapo llegar a las 10.000 coronas, eh ¿Pensáis que este año llegamos a las 10.000? Estamos en julio, no sé, no sé Bueno gente, tampoco quiero enrollarme mucho, seguirme por aquí por Youtube, si soy nuevo por el canal Si queréis ver más Fall Guys, pues estoy todos los días en directo en Twitch y en TikTok Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os guste mucho, chao chao, adiós Así que esas partidas no las cuenta esta Rodri en la partida, a ver, a ver Pero tío, ¿qué es esto? Venja, haces por el Prime, muchas gracias Tío, a ver, que entiendo que quieras seguir jugando conmigo Rodri, pero a ver, basta, ¿sabes? Que respete un poco, tío Que respete un poco, tío, en las partidas Vale, esto por aquí Eh, buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto por aquí Vale Hay que ir para la izquierda, a ver si apreta alguien el botón ¡Apretarlo! No lo apreta nadie Vale, bien Ojo, hay martillo Esto por aquí Madre mía, no sé ni cómo A ver si puedo subir más arriba Que poco me ha impulsado Vale ¡Ojo! Pero bueno Dios mío Pero ¿qué pasa con el host hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Alguien ha publicado algún tweet donde ponga ganadores del Ray-Ban? No sé qué, y salgamos los cuatro en la miniatura o algo así En la imagen Está roido de la partida Ya, ya lo sé Lo he visto, lo he visto Rodri A ver ¿Qué ha puesto Rodri? Rodri, Rodri, Rodri Eh, eh, eh Vale, pero Claro, molaría Vale, luego, luego mira, a ver qué hago Tu, 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 tu Ahí va Esto por aquí Ahora Esto Saltamos Y pillamos El dorado de aquí Seis Saltamos Pillamos dorado once Y ahora Venimos por aquí Pillamos dos Saltamos arriba de esto Y ya estaría Perfecto Mira, ha ganado el Rival Lo hemos ganado Qué locura Las dos últimas partidas, tío O sea ¿Veis cuando digo que Cuando juego torneos Juego mejor Que jugando normal? En plan O sea, no sé por qué Pero en torneos Cuando tengo que jugar bien Cuando tengo que Ponerme focus Se me da muy bien eso Se me da muy, muy bien Ponerme focus en torneos Sí, sí Pero aquí te voy a quitar la win 5000 Eh, bueno De igual Pues ganamos la siguiente No pasa nada A ver qué toca De final Vale, a ver ¿Ya he terminado el Rival? Sí, ya he terminado Hemos ganado Hemos ganado Qué locura Qué locura Pam, pam, pam Eh, buenas Carluncho Gracias por los 100 bits Muchas gracias Que sí, que eroro Que sí Mañana en TikTok Literalmente Voy a resubir Eh, todos los mejores momentos Del día de hoy Del Rivals En plan Mañana va a ser Clips especial Twitch Rivals Mañana Mañana Había ganado Carlos Eh, no sé si puedes Pero La imagen que me hiciste ayer Donde salimos todos Podrías cambiar alguna cosa Y poner rollo Campeones Twitch Rivals O algo así ¿Sabes? O tricampeones Twitch Rivals ¿Sabes? No sé si tendrás por ahí todavía El estudio El A subirla a Twitter Ya Ya Instagram Y tal Parapapapapam Por aquí Creo que tenemos que jugar una partida En dúos Para un desafío Lo haremos ahora Vale Vale Luego miraré Cuando termine stream Es que terminaré directo Sobre las 4 de la mañana ¿Sabes? Cuando termine Stream y tal Hemos llegado a 1,2 millones En Twitch Ya, bro Vamos Qué locura Muchas gracias Hoy ha habido mucho follow Seguro No lo he visto Porque no miro nada Hasta que termino directo O sea, realmente No tengo Eh ¿Cómo? ¿Qué acabo de hacer ahí, tío? ¿Qué acabo de hacer ahí? WTF A ver si puedo subir por aquí Rápido Vale Cuidado Esto por aquí Ay, Dios No sé quién es la gallina Esta Va flying también Ábrete Esto por aquí Esto por aquí Vale Saltamos 3, 2, 1 Casi 3, 2, 1 Ahora Me he dado mal Vale, listo Ok No hay modo Machaca botones Filtrado En julio Ni agosto O sea, qué putada F Sí Lo de los lili También le podemos dar caña A ese modo Rodri sigue por ahí Vamos allá Vale Ha muerto Rodri el primero O sea, es una simulación Ah, vale Perfecto Perfecto Tu, 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 tu Remontamos un poquito Esto por aquí Esto por aquí Un poco pesado El Sammy este Creo que es la partida Que más he aguantado En este modo, tío Joder La gente no muere ¿Qué es esto? Broder, ¿qué? Imagina que acabo por timeout Estaría guapo, en verdad Puede ser que cada vez vaya más rápido El ventilador A lo mejor del medio Porque se está acercando Estoy viendo como la El viento por ahí Es posible Tu, 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 tu Vale Ya está Ok, ok Vamos a ver Vale, bueno Todo lo que estáis por aquí Gente, recordad Que a las 2 de la mañana Tengo otro torneo de Fall Guys ¿Vale? Enhorabuena Gracias, Viray Muchas gracias A las A las 2 de la mañana Tengo otro torneo Así que, bueno Eso Ya veis Vaya partida más guapa, ¿no? No muere nadie, tú De los 12 que somos la final Qué guapo Va a ser una locura Esta final, ¿eh? Con tanta gente Bueno Va a estar guay No ha muerto nadie todavía, bro 8 Ha muerto uno Eh, vaya partida más Tricard, bro Vaya lagazo Me acaba de meter ahí Qué locura ¿Cómo buscas los torneos? ¿Te invitan o hay alguna página? Eh, no O sea, los veo por Twitter Los torneos GG, pues He ganado Victoria 5 mil En Fall Guys GG En Fall ¡Suscríbete al canal!